Vamos a seguir moviendo el bote, vamos a seguir apachurrándolas, teneándolas, quebrándolas. ¡Sónale, sónale! ¡Arriba el tonto! ¡Me apá! ¡En la chota! 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 ¡ La quince de negros En el año cincuenta y seis Don Simón pobre yo cambiado Cumplieron los monos El abrigo era grosero Que ella mataron hasta dos Y lo mataron con gracia En el año cincuenta Río de la Nisma грías Las manchas Que ella mataron Domía M reel El退 El beso de tu lleno de mi gays El beso de tu lleno de mi gays El beso de tu lleno de mi gays